Cuando uno ingresa al hemiciclo de sesiones del pleno del congreso encuentra un pupitre especial aquí justo en el centro y lo mencionan especialmente cuando llaman a la lista y la asistencia a todos los congresistas y es en ese momento cuando todos los congresistas asistentes en la sala dicen presente. Hay algo que contar. Esta es la curul vitalicia que está colocada frente a la mesa directiva en señal de respeto a aquel diputado por Paita que pidió licencia no para unas vacaciones sino para defender a la patria en la guerra con Chile. Yo rescataría mucho las digamos las facetas no tan divulgadas de grado. Como diputado defendió a su querida provincia de Paita para que no sea declarada un distrito. Se perfilaba ya como un gran político. Su escaño vitalicio está en el hemiciclo de sesiones desde 1981 a pedido del senador Luis Alberto Sánchez. El único caudillo que él reconoce es la constitución. Además en el congreso existe una sala Miguel Grau seminario donde se lucen dos de sus cartas. Grau es el humano. La réplica de su pupitre y diversos objetos de valor histórico y patriótico. Grau para los peruanos es el protombre más grande. Hay algo que contar. Detalles de una historia en el palacio legislativo donde el personaje más querido del Perú no retornó para irse a la gloria eterna y estar en el reluciente salón de los héroes. Comentemos la carta de Miguel Grau hacia el congreso de la república. El 29 de julio de 1879, durante la campaña marítima de la guerra con Chile, don Miguel Grau seminario estaba a bordo del monitor Huáscar. Suscribe una carta que envía a los secretarios de la Cámara de Diputados. De esta manera, da a conocer que se encuentra prestando servicio activo en calidad de jefe de marina y para no dejar un vacío político en el parlamento, pedía que se llame al diputado suplente por la provincia de Paita, ya que no quería que Piura se quede sin representante. Debido a tal pedido de responsabilidad con sus representados, el 18 de agosto de 1879, el diputado suplente de Paita, Manuel Raigada, comunicó mediante un oficio su incorporación lo antes posible a la Cámara de Diputados. Miguel Grau seminario, el 1 de agosto de 1879, fue ascendido a la clase de contraalmirante por un proyecto de resolución legislativa, impulsada por la Cámara de Diputados, el 16 de agosto fue aprobado y se le solicitó al ejecutivo de conformidad a la decisión. Se aprobó el 22 de agosto por una minidad y promulgándose el 27 de agosto de 1879, el 25 de octubre de 1946, 67 años después de la gesta de Grau en el combate del Gamos, el diputado Luciano Castillo presentó el proyecto de ley que confirma el ascenso a la alta clase de almirante. En Chile, también se recuerda el nombre de Miguel Grau por sus acciones humanas, que lo reconocen como el Caballero de los Mares. En el combate de Iquique, Miguel Grau logra vencer a los hombres de la Esmeralda que intentaron invadir el Monitor Huáscar. El comandante de la nave chilena, Arturo Prat, pierde la vida. Todos conocen parte de la historia de la carta a la viuda de Prat, donde Grau le describe sus condolencias y el envío de las prendas encontradas en Poder del Caído, una espada sin vaina, un anillo de oro de matrimonio, un par de gemelos, dos botones de pechera de camisa, tres fotografías y un pañuelo de hilo blanco. ¡Gracias!